Hola a todos y bienvenidos a TotGamer En el video de hoy, lo que ya saben mucho lo que vamos a hacer Vamos a hacer los retos que les dije en el anterior video Que me pongan en los comentarios, retos para hacer en GTA Online En este video voy a elegir 3 de los retos que escribieron en los comentarios del video anterior Ahora me estoy dirigiendo al aeropuerto Lo vamos a hacer por partes a esto, ahora no lo corto porque estoy acá nomás, estoy cerca Porque, ahí les muestro Fui a hacer alguna mejora al auto Que era el blindaje a las ruedas Ves, cuando le disparamos No le pasa nada, no se estallan, digamos Espero, no, no, no se estalló Eso lo estaba buscando porque la policía cuando a veces te persigue Y tenés un nivel de búsqueda Me voy a mandar por acá Un nivel de búsqueda mediano, digamos, de 3 estrellas, 4 Te pone los pinchas en el piso y te termina pinchando la rueda Así que se la puse por eso, la mejora Estoy un poco perdido Vamos a ir al aeropuerto a hacer el reto Todavía no les voy a leer el comentario Hasta que lleguemos al aeropuerto Le agradezco mucho al suscriptor Ese describió el comentario Y a todos, obviamente Y voló Y me hizo volar Están apoyando al canal con muchísima Yo tengo algo con las motos, me parece No sé, tengo algún Algún problemita que me las llevo siempre O estas, las choco siempre Bueno, espero que el jugador ese no se vengue En el anterior video, si no lo vieron, les invito a verlo Me pasó exactamente lo mismo Atropellé a alguien que iba en moto, viste No sé, como que tengo algún problema con eso No le calculo bien, no sé No se pinchó, creo que la rueda, no Igual no sé si es indestructible, pero aguanta Yo lo voy a hacer así como lo hacía antes en la Play 3 Porque si entramos, damos toda la vuelta Tardamos mucho tiempo Bueno, una vez que estamos acá en el aeropuerto, vamos a buscar el avión Voy a hacer un pequeño corte hasta que encuentre un avión Bueno gente, después de haber Buscado en el aeropuerto de Traglian Y en el aeropuerto de Los Santos Lo único que encontré fue en un evento Esto, la avioneta No tuve suerte de encontrar en ninguno de esos lados Un avión Así que lo único que encontré fue esto Perdónenme Pero lo vamos a intentar hacer con esto El primer reto es el que están viendo en pantalla Subir con un avión No sé que sea servido Al Maze Bank Que es el edificio más alto de GTA V Bueno No sé si va a poder subir la avioneta Al Maze Bank, espero que lo localice allá arriba Vamos a ver si podemos estacionar el avión ¿Estamos haciendo esto? No necesito decirles que tenemos mucho que viajar aquí No, no, no Y si no puedo, bueno A ver Casi 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 Ahora hay que volver a subir A ver A ver si vamos a poder subir Si no, ya lo vamos a dar por terminado Bueno La verdad que este lo voy a dar por terminado Porque Está demasiado difícil De la cual le agradezco Mucho al suscriptor que me mandó este reto Eh La verdad que le agradezco mucho Y un saludo A Baxter Y T Bueno Como les comenté Eh Lo vi haciendo cortado el video Ahora nos vamos a dirigir al monte Chilean Que sería El monte más alto del GTA V Para realizar el reto que me dejó Una suscriptora Bueno Bueno gente Ya llegué A lo que sería la entrada del monte Chilean Voy a pedir mi auto Ah Me había equivocado botón Ah Y en el camino me hice miembro de O sea Me hice VIP Digamos Por así decirlo Eh De seguro ser VIP ¿Vieron? Me dan trabajo Puedo contratar Guardaespaldas Si me pasa algo Y tengo vehículos gratis Ahí lo ven Que dice gratis Bueno Vamos a seguir con lo nuestro Vamos a subir al monte Chilean Está buenísimo eso De poder Eh Acá me dice que hay una entrada Pero no Así que Vamos a ver donde encontramos una entrada Vamos a ver si podemos subir por acá Vamos a ver si podemos subir por acá Espero que YouTube no me denuncie el video por copyright Eh Por la canción que están escuchando justamente ahora Que no la puso yo Es de la radio Voy a hacer otro corte hasta que encuentre la entrada Bueno gente Recién pude subir al monte Chilean Me caí cuatro veces Después aprendí que tenía que ir por otro lugar Me volí loco Un esfuerzo tremendo Así que bueno Ahí en pantalla están viendo el comentario De Sofía Warner Eh Te agradezco Sofía Warner Te mando un saludo Eh Y gracias por aportar El comentario Bueno Nos vamos a tirar Del monte Chilean En este caso puso con una bicicleta Un auto Una moto Y yo me voy a tirar con un auto Como pueden ver Voy a bajar así Un poco peligroso Prefiero ir con el auto La bajada que hay Así que Y de paso le hacemos un par de pruebas al auto A ver si dura o no dura Bueno Vamos a arrancar Vamos a salir Tipos rápidos y furiosos Freno de mano Freno de mano Aceleramos Arriba abajo No me salió Bueno Nos estamos tirando A ver qué pasa Ok Se me prendió el radio Ok Ok Todavía sirve Sigue bajando Yo no estoy acelerando Está bajando solo Es gracioso porque dio un millón de vueltas Y el auto es intacto Bueno ahí sí Yo lo toqué Vamos a seguir bajando Ya que Nos espera Un reto más Que lo voy a hacer Justamente en esta parte Bueno Nos quedamos estancados Ahí está volando el capó Pero no sé si es la sombra Está volando por el aire No sé Ahí lo veo El capó Si, si, si Bueno me quedé enterrado acá en el auto Así que vamos a ver Cómo lo vamos a sacar Vamos a seguir acelerando Si nos va bajando Te mando un saludo Sofía Warner Por el comentario Y gracias Estoy súper contento la verdad Me cuesta hacer los videos Este por ejemplo Este video Me estoy esforzando bastante Para que salga de lo mejor Y Me está costando Pero bueno Con esfuerzo Todo se puede Bueno Por fin podemos bajar Ahora me estanqué con este árbol No lo puedo creer Y bueno ¿Vieron que les dije que es duro romper el auto? Bueno, justamente por esto No larga humo Nada Absolutamente nada Y yo un montón de vueltas A un pequeño corte Y vamos a seguir con el próximo reto Bueno Bueno Tuve que comprar una moto Pegasi La Bati Porque No encontré Estuve una hora Buscando una moto Literalmente una hora Y no encontré ninguna moto Y esta así nomás No tiene ninguna mejora Así que vamos a ver Si no sale el reto Casi choco a alguien Bueno Lo que no se es cómo hacer Caballito con esta Porque no puedo No estoy tirando para atrás Y no No hace Bueno Vamos a posicionarnos Por acá Y vamos a ver Vamos a ver si lo logramos Bien 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 Ah, me olvidé de decirles Esto era el reto Ahí se los dejo Como lo están viendo en pantalla Dice Te reto hacer un giro 360 con la moto Eh Un saludo a Maximo Landgraf Y gracias por aportar este reto Bueno La verdad que este video Me costó demasiado Eh Mucho esfuerzo le puse Así que les pido por favor Que Dejen un like Y que se Que se suscriban Perdón También les invito a ver el video anterior y el video siguiente Nos vemos